Tras muchos años de preparación y esfuerzo, el sueño de competir en la categoría profesional se hará realidad el próximo sábado 28 de febrero, cuando debuten en la primera división. Los generaleños jugarán ante los Itans, un equipo que tiene mucha experiencia. Los chicos están con la motición al tope, sobre todo porque ya es el debut del equipo en primera división, 28 de febrero es la fecha que tanto se nos ha prolongado, ya gracias a Dios estamos a pocos días corriendo con todo lo que era parte de organización, patrocinadores, toda la logística del evento, pero ahí contentos por el reto. El primer juego como local será el 7 de marzo contra los Toros en el Polideportivo de Pérez Celedón. Los siguientes tres partidos, 7, 14 y 21 de febrero van a ser aquí en Pérez, porque vamos a jugar con la división sur, entonces vamos a tener solamente un enfrentamiento contra Toros y contra Bulldogs, mientras que si tenemos un duelo particular contra Titans, que es el equipo de la división nuestra, entonces van a ser cinco fechas con la final en el torneo de la federación. El torneo se va a disputar durante un mes aproximadamente, los jugadores admiten que hay un poco de ansias para comenzar y adrenalina por jugar. La preparación ha estado muy buena, hemos estado cada vez con los entrenamientos más intensamente, nos hemos estado preparando bien fuertemente para lo que pueda venir en el campeonato. No, vieras que aquí en el juego uno se emociona mucho, tras de que uno es amante del deporte y tras de eso aquí un montón de gente lo viene a ver y lo apoya, entonces uno está muy emocionado y tiene que demostrar al 100% lo que uno va a dar. Esta sería la séptima edición del campeonato nacional de primera división de fútbol americano.